¿Qué es Chingón? ¿Qué es Chingón? Que creo que hay que remarcar muchísimo hoy en día que qué más da, a quién le has dedicado un poema o qué términos o géneros uses en el poema. Si al final lo importante es que lo hagas propio y lo lleves a ti, a tu terreno y a tu vida. O sea, me parece un poco también ridículo el estigmatizar a los poetas según su literación sexual. O sea, qué relevante es eso, no lo es en absoluto. Y quien lo hace probablemente es por prejuicios más que por sacarle algo bueno. Yo me fui, o sea, yo estaba muy cansado de la vida que tenía en España y en Madrid. Pedí seis meses en mi trabajo a mis socios de tregua, digamos, para hacer un viaje nada más, uno. Y me fui desde España hasta Australia en moto, que al final fueron ocho meses. Entonces volví de ese viaje completamente trastornado. Pues porque básicamente había sentido todos los días de mi vida, me había sentido feliz. Pleno. Claro. No sé si feliz, pero pleno. Pleno y sobre todo no había, en ningún momento de esos ocho meses, había sentido la necesidad de estar en otro sitio diferente al que estaba. Y todo esto ya hubiera sido en una playa paradisíaca, como con las manos negras arreglando la moto en mitad de la nada, o escoltado por la policía o acampado en lo que fuera. Todo lo que me pasaba en ese viaje me parecía que era lo correcto. ¡Gracias! ¡Gracias!